bien estamos en nuestro bloque regional en este caso vamos a tratar tema ancash y retornamos a uno de los gráficos que vimos hace unos instantes por el tema de ejecución presupuestal nivel de ejecución presupuestal por el presupuestal por departamento en lo que respecta a los recursos que le asignaron a cada gobierno regional para el tema código y en líneas punteadas vemos en este gráfico lo que se le asignó a ancash se le asignó 83 millones al gobierno regional para el tema manejo cobi y ejecutó 30 de los 83 millones es decir su nivel de ejecución es de 36,6 por ciento este es al primero de septiembre es decir una pobre ejecución presupuestal pero vamos a ver como les dije ahora el tema de los fallecidos en exceso que son los presuntos fallecidos códigos no las cifras oficiales porque las cifras oficiales no te indican realmente la cantidad de fallecidos por el tema código y eso ya lo hemos dicho en algún trabajo anterior que lo explicamos inclusive y ahora es público no que no registran cifras reales yo prefiero confiar el SINAED como lo hacen organismos internacionales porque ese exceso de muertes comparativamente por el mismo periodo respecto a años anteriores uno se da cuenta que son presuntamente fallecidos por código vamos al primer gráfico y el primer gráfico lo que vemos es la cantidad de muertes le dije hace un momento este gráfico fue elaborado por el instituto nacional de salud proviene de cifras de SINAED y sistema nacional de defunciones y en las líneas verde gris y azul son dos años anteriores corresponden al año 2017 la línea verde al año 2018 la línea azul al año 2019 la línea gris y la línea roja es el año 2020 es decir el año COVID y miren ustedes la cantidad de fallecidos la escala es como ven al lado izquierdo va de 50 a 250 ese es el número de muertas ya ha llegado en algún momento inclusive a tener más de más de 100 fallecidos este corresponde al mes de agosto y miren existe un pico en algún momento y parecería que comienza a descender en el mes de agosto un poco la cantidad de fallecidos pero aún estamos en un nivel si ustedes ven con la escala prácticamente de 200 muertos no es bastante fuerte la cantidad de fallecidos en ancas uno de los una de las regiones que ha sido más impactada por el tema ancas y que ojalá pues sea como esta tendencia siga no hay creciente porque la idea es que esta línea roja descienda hasta los niveles en la que están las otras líneas con lo cual retornaría a sus líneas normales de fallecidos a través de la historia en los mismos periodos y el ligue indicaría pues que el tema como está más o menos controlado lo que no significa que haya acabado el problema no porque como saben puede haber rebrotes puede volver a comenzar la historia no es que acabó el problema así que tampoco es para descuidarse ni para estar contagiándose en la calle y vale razones al gobierno para que estén sacando esos disparates de publicidad estatal publicidad por el tema cobre los vídeos del miedo ahora vamos a ver un poco en ancash por provincias como ha ido el nivel de exceso de fallecidos respecto a años anteriores y la provincia del santan vienen bajo una escala hasta el 150 al lado izquierdo con número de muertes y miren cómo subió de manera importante en el mes de agosto y luego ha comenzado igual que vimos a nivel departamental con un nivel de reducción aunque ustedes ven esas dos flechitas ahí en la línea final roja un margen para que llegue a la línea de fallecidos regulares que hay en la provincia con lo cual prácticamente se habría controlado el tema de los contactos o habrían llegado pues al efecto este que todo se contagia no hay que contagiarse de ese acabó que yo que llegó la inmunidad ojalá fuera así en el tema de casa la provincia del karma también ha tenido un pico tan elevado casi respecto a la cantidad de población que tiene pero en cantidad de fallecidos no porque su escala usted llega hasta el 20 en escala de la provincia del santa llega hasta el 150 el impacto ha sido mucho más duro en la provincia del santa en la provincia del karma pero el hecho es que en casma también se ve esa reducción en el número de excesos de fallecidos cosa que también esperamos llega a alinearse con los otros años y podamos estar con un poco más de tranquilidad guarmey es preocupante la provincia porque aún está en niveles altos la escala es pequeña es cierto no estamos en una escala de 1 a 8 muertos del lado izquierdo pero aún está muy por encima de sus fallecidos y parecería inclusive que está subiendo y no descendiendo como en las otras provincias del departamento payasca también tuvo un pico alto pero también miren su escala al costado es de 1 a 4 muertos baja la escala y está bajando y ya prácticamente está en los niveles regulares de fallecidos payasca no ha sido realmente fuertemente impactado por el tema cobre pasemos ahora a la provincia de guarás guarás si tuvo un impacto como lo tuvo chimbote no es la misma magnitud chimbote llegada a 200 o 50 250 la escala haga solamente llega a 50 pero con un impacto le también ha comenzado a descender en los últimos días el número la diferencia entre fallecidos pero el exceso de fallecidos respecto a años anteriores esperamos que siguen que sea así que sigue así carguás todavía se mantiene alto la escala es del 1 al 10 fallecidos todavía no no llega a emparejarse está bajando tibiamente aún sus niveles de fallecidos yungay ha tenido un pico ha crecido algo pero yo creo que ya está casi próximo a los niveles normales de fallecidos en la provincia yungay guaylas tiene todavía un margen en una escala del del 1 al 12 fallecidos sin embargo todavía le falta un poco para llegar a una situación que podamos decir de normalidad hay otras provincias en la que realmente no se ha sentido mayor diferencia entre la cantidad de fallecidos regulares que los fallecidos covid una es esta por ejemplo volumnesi la otra es guarí realmente inclusive algún momento ha habido menos fallecidos con código y todo ha habido menos fallecidos en agosto que los que han habido normalmente en otros años en asunción es un caso parecido también a menos fallecidos que otros años inclusive en algún momento en antonio raymondi parece que el impacto ha sido realmente mínima la cantidad de fallecidos es mucho menor que la cantidad de fallecidos ocurría en otros años en el mismo periodo de agosto en pomagamba tenemos la misma situación tuvo un pico de la escala es pequeña del 1 al 5 la población es pequeña también es cierto y ha bajado y ha descendido inclusive por debajo de la cantidad de fallecidos que normalmente hay en este periodo del año en los años anteriores siguas también tuvo un pequeño pico pero yo diría que ya está en sus niveles normales de fallecidos lo mismo que maristal luz uriaga y yo diría que fermín vizcarral también está en esta misma situación está regresando a sus estándares normales es decir hemos visto que la región ha sido bastante impactada nosotros ya hemos revisado cuadros que explicamos en algún momento como fue que prácticamente la provincia de santa chimbote y modo chimbote fueron los que empujaron hacia arriba el exceso de fallecidos por el tema cobi lideraban pues prácticamente en toda la región seguido por guaras en fin no ahora estamos viendo que parecería que la situación comienza un poco a calmarse la cantidad de fallecidos va disminuyendo todavía hay fallecidos como les repito no es que se pasó la pandemia podría haber rebrote si nos descuidamos puede haber rebrote decir hay que seguir teniendo las medidas de precaución las medidas de alejamiento distanciamiento social el tema de lavado de manos el tema de mascarillas ya eso no puede dejarse si nos descuidamos un poco vamos a retornar a lo que teníamos porque para que según indican los especialistas para que haya el efecto rebaño este necesitamos tener un nivel de contagio casi el 90% de toda la población no los tenemos hay bastante población que todavía puede ser infectada sobre todo imagínense ustedes niños y ancianos son los más vulnerables y aquellos que padecen enfermedades como variedades que puedan puedan eventualmente ser más fácilmente atacados por este virus no entonces a cuidarse un poco en ancash a cuidar un poco el distanciamiento social no nos descuidemos hemos comenzado a bajar no gritemos triunfos porque no es un triunfo no podemos jamás llamar un triunfo por la cantidad de pérdida de vidas que hay en la región y que sigue existiendo aún esperemos pues un poco más de responsabilidad a cuidarse cuiden a sus abuelos no les digan pues no lo vayan a comer la variedad de discarra ir a preguntarle o mandar a preguntas preguntarle dónde guardo tus cenizas en fin pero a cuidarse cuidarse y mantenerse siempre como digo las medidas de seguridad adecuadas esto fue todo por hoy nos vemos la próxima semana con más de alerta empresarial muchas gracias a la televisión de caer de televisión encargadas jugarás y a todos nuestros seguidores en redes que siempre nos siguen muchas gracias a eso ya cercanos a 10 mil seguidores que tenemos en fin les agradecemos muchísimo estamos creando páginas regionales en facebook tenemos mucha gente de regiones que participen y que a mí quiere ver sus noticias locales nosotros nuestro bloque regional de ancas lo transmitiremos en nuestra página regional de ancas y así sucesivamente será inclusive los documentales que tenemos muchas gracias por la sintonía nos vemos como siempre en antena televisión hasta la próxima y luego de este informe amigos nosotros nos despedimos agradeciendo su preferencia y su compañía agradecemos también a nuestro público que nos sigue a través de de caer de ella de la televisión y también a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales nos vemos hasta la próxima semana y